La generación que vinieron después de nosotros, de gente más joven, de entre 20 y 30 años ahora, como que tuvieron un acercamiento con el jazz muy profundo y muy enriquecedor para acá, para el medio. Todos los músicos que fueron a estudiar a la Berklee de Argentina, son muchos. Y como toda la barra de los Ibarra, el Chancle, el Nino, Restucio, esa generación, me parece que le den un refresco y también como el nivel de cómo se toca jazz acá, se está tocando muy bien. Esos tipos me parece que es muy valioso lo que están haciendo. También me copan mucho la banda Los Cuerpos, Hernán Pedruz como autor, así es un tipo también que lo admiro mucho y es un crack totalmente. Después están el Punky, que está por hacer un disco ahora, que es un tremendo artista. Punky salteño, otro salteño. Y qué sé yo, también con amigos, con viejos amigos, los discos de Nico Sarser Martín Bucallia, que siempre sigue componiendo y haciendo cosas re lindas. Los discos de Bucallia, Martín Bucallia es como un referente también. Ahora de hecho vamos a hacer una canción juntos para el disco y todo, como siempre. Es mi hermano, compañero de ruta, de muchos vuelos. Y bueno, también bastante metido con la guitarra del tango. Estuvimos haciendo las cosas con Julio Cobelli, que es uno de los grandes guitarreros de acá de la historia. Acompañó a Alfredo Zitarrosa y tocó con Grela. Y bueno, nosotros como que con Guzmán y el Poli, somos como tres de sus alumnos que nos juntamos a tocar con él. Tenemos el privilegio, digamos, de hacer un cuarteto así que tocamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirá, yo creo que Montevideo sigue teniendo intacta su mística. Ahora que viene el frío, como que vuelve esa cosa de la grapamiel en el capiloncho, ¿no? Una noche así, digo, mucho frío y como que te vienen un poco todas esas letras, ¿no? De Cabrera y de... Esa mística la sigue teniendo Montevideo. No hay nadie en la quinta. Tener tu alegría y tener una casa tan linda. Obviamente hay cosas que han cambiado mucho, ¿no? O sea, están pasando otras cosas. Hoy hablábamos contigo lo de las jams, que también es un modo de integración que está muy bueno, porque es como participativo, digamos, ¿no? La gente se conecta, ahí nacen bandas, en las jams nacen bandas, proyectos y... me parece que está en un buen momento cultural este Montevideo, más allá de que siempre hay cosas para corregir y no digo que sea perfecto, pero como que está... sigue teniendo esa autenticidad, es lo que cuando vas a Buenos Aires los argentinos siguen viendo en nosotros, ¿no? Que en Argentina, o más bien en los mercados tan grandes, el tema de la guita y de las corporaciones está... contamina mucho más, porque siempre es más a través de eso. Acá todavía se siguen haciendo las cosas un poco a pulmón y con mucho amor al arte. Aunque no siempre, ¿no? Pero creo que sigue dominando eso, ¿no? Acá también está el tema de la guita y está el tema de lo que te quiero decir, en menor medida. Y Montevideo siempre... siempre tuvo como cierta... me parece que desde Buenos Aires a Montevideo siempre le dieron esa cosa como de algo como chico, pero con mucha personalidad y con originalidad, ¿no? Como puede ser lo de Mateo y esos ejemplos que ponías vos, o de muchos compositores, este... príncipe, ¿no? que siguen saliendo, ¿no? Es increíble, pero siendo un lugar tan chico, siguen saliendo cosas increíbles de acá. Este es el primer tema que compuse en el mandolín. Se llama mandolín. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí... Un mundo imaginario, hecho de ilusiones coloridas... Y el amor monta en su caballo y es feliz... ¿Escuchás música en tu casa? Sabes que el otro día le dije... Nico Mora me dijo algo muy interesante al respecto. Y me dijo... que ahora estoy medio output, no estoy input, ¿viste? Como de... que hay veces que estás como... son como estados diferentes de... En general con él... me gusta mucho en el auto cuando viajo. Es el momento que escucho música. O me pongo clarín. Clarín que escucho mucho. Me encanta. Me hace sentir que... que estás como en otra época. Porque aparte la radio tiene esa magia como de la imaginación. Me gusta. También escucho muchos discos de amigos, de gente que me regala discos. Trato de escuchar mucho de eso también. Pero... básicamente... Este... los ratos que estoy... porque claro, como laburo con la música... También es como que... necesitas también... ratos de silencio o de vos... Estar como en output, como dice el Nico Mora. Es difícil cuando tocas con tanta gente o tenés que sacar tantos temas para tanta gente... Escucharte a vos mismo. O sea, escuchar tu propia voz. Lo que es... la música que sale de vos. Es el punto álgido de la cuestión. O sea... Por eso me cuesta tanto grabar y lleva tantos años. Ahora desde 2009 hasta ahora no había podido. Pero también creo que es porque... porque yo disfruto haciendo esas otras cosas, ¿sabes? No, no sé... no liderar el proyecto pero sí llevarlo a cabo, producir. Me gusta... Como los dos discos que hicimos con Julieta, que también... Este... son como... son... las canciones las hicimos juntos. El disco de... que hicimos con Martín Buscay. Hay muchos discos que los... Eso me encanta hacerlo. Pero claro... Ahora hacía mucho que no hacía un disco mío de canciones y es justamente... Justamente por eso. Pero se va volviendo como una necesidad, me parece que es... Que es mostrar lo que vos estás haciendo y querer... Y querer... también este... El material nuevo, ¿viste? Que ahora como que afloró... Es lo que siento que más me representa. Entonces me dan ganas de tocar esas canciones. Estoy motivado con eso después de mucho tiempo. Me dan ganas. A la hora de terminar el disco en el invierno... Y después salir a tocarlo por ahí y presentarlo. Este... me dan muchas ganas. Si, si, ahora vas a meter. Te. Ya... Guardadillo en Proválucidad. Que tal cual es el Catón.. Dos... Tu... Gracias por ver el video.